Con la participación de bailarines de 16 países, llega Despertares a Guadalajara para deleite del público tapatío. Considerado un espectáculo de ballet clásico único en México y el mundo, Despertares ofrece una función en el Auditorio Telmex el próximo 30 de julio, donde además de ballet, el repertorio también incluirá piezas de danza contemporánea. Eventualmente me gustaría presentarlo en diferentes estados de la república, por lo menos el ofrecerlo en Guadalajara me acerca un poquito más a esa meta que yo tengo. También sabía del interés que había del público haliciense por tener este tipo de espectáculos. Despertares este año reúne a bailarines de las compañías del San Francisco Ballet, del Royal Ballet de Londres, del English National Ballet, que es donde yo trabajo en este momento. Traigo a, por ejemplo, a una bailarina que es la directora de mi compañía y es la bailarina con la que yo estoy bailando, que estuve bailando esta semana en París y traemos un extracto de lo que bailamos en París. Bajo la dirección del multipremiado bailarín mexicano Isaac Hernández, este espectáculo busca exponer la riqueza artística y diversa de la danza mundial. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con Despertares es que estas personas que siempre han tenido cierto perjuicio por un evento cultural, por ser muy largo, muy aburrido, tengan la certeza de que Despertares es completamente diferente, donde hemos planeado el programa de una manera que cada pieza te vaya llevando a una parte del mundo con personas, artistas muy especiales. Yo creo que el ballet es una expresión muy humana, aunque parezca inhumana. Yo creo que los humanos llevamos muchísimo tiempo bailando y expresándonos de esa manera y yo creo que es algo que nos ha unido durante muchas generaciones y simplemente el ballet es otra versión de esto. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.